Esta semana el Ministerio de Salud dio a conocer un listado de 10 posibles exclusiones del sistema de salud colombiano. La polémica se desató porque dentro de estas exclusiones estarían las prótesis mamarias y se eliminarían también las terapias para pacientes con autismo. Oncólogos y terapistas neurológicos aseguran que se afectarían a los pacientes. Claudia Sarta tiene 40 años. En agosto de 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama y tuvo que someterse a una mastectomía. Hoy está culminando las radioterapias, pero ahora enfrenta un nuevo temor. El Ministerio de Salud incluyó las prótesis de seno para pacientes que requieren tratamiento en la lista de posibles exclusiones de procedimientos médicos. Aunque para que quede en firme la propuesta debe ser estudiada por una comisión especial, Claudia teme quedar en el limbo, ya que ella no es candidata a implantes autólogos, es decir, aquellos que se construyen con tejido propio. La reconstrucción mamaria con prótesis es una intervención adecuada, cuando se tiene la seguridad de que posteriormente no será necesario someter a la paciente a una radioterapia posmastectomía. Se recomienda la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. La prótesis no tiene evidencia de su seguridad y efectividad. El momento en el que estoy es esperar que el tejido mamario sane y cicatrice, para posteriormente programar después la cirugía en donde se va a colocar el implante ya definitivo. Sebastián Quintero, experto en tumores mamarios, asegura que aunque hay dos procedimientos autólogos, uno no es apto para todas las pacientes y el otro es demasiado costoso. Además afirma que las radioterapias se pueden realizar con prótesis mamarias sin causar daños en las pacientes. La reconstrucción con trauma, si bien ofrece unos resultados crométricos muy satisfactorios, le proporciona a la paciente una morbilidad muy grande, porque esta paciente va a perder los músculos abdominales y la reconstrucción con colgajo libre. Es una cirugía extremadamente costosa. Son cirugías que prolongan el tiempo operatorio de normalmente unas 3 a 4 horas que duran reconstrucción normal a cirugías que pueden durar 10 a 12 horas. Pero esta no es la única posible exclusión que genera polémica. También la propuesta de retirar las terapias para las personas con autismo, posibilidad que desde ya preocupa a madres como Ángela Rubiano. Pierden todo a lo que tenían acceso. Obviamente no pueden volver a sus colegios, no pueden salir a un centro comercial, no pueden salir, tener una vida medianamente normal. Para Ángela Sánchez, neuropsicóloga y especialista en autismo, en el país hay desconocimiento en el tema. Pueden terminar totalmente dopados con medicina, psiquiátrica extrema. Por su parte, el Ministerio de Salud asegura que aún falta la evaluación científica y la consulta a los usuarios para que estas exclusiones sean un hecho. Mónica Basto, Noticias Caracol.